La Iglesia es el amor, que le caen, que le caen, que hay gozo y pieza. La Iglesia es el amor, que le caen, que le caen, que hay gozo y pieza. La Iglesia es el amor, que le caen, que hay gozo y pieza. La Iglesia es el amor, que le caen, que hay gozo y pieza.